Mujeres Zodiacales que se enamoran de hombres imposibles. Algunas mujeres se sienten atraídas por hombres con personalidades conflictivas e ignoran a aquellos que les brindan calma. Las mujeres que se sienten atraídas por hombres intermitentes, esos que las buscan y luego las abandonan las veces que se les antoja, experimentan una compleja mezcla de emociones que las lleva a responder a sus llamadas y mensajes, a pesar del dolor que esto les pueda causar. Estas cinco mujeres del Zodíaco se derriten por los hombres imposibles. Vivir un amor no correspondido es una experiencia agridulce. Por un lado, la alegría de ser amada por la persona que deseas llena tu corazón de una felicidad inigualable. Pero por otro lado, la impotencia de no poder ser correspondida de la misma manera genera un dolor profundo que cala hasta los huesos. La idea de salir corriendo, de huir de esa situación que te tortura se convierte en una tentación constante. Anhelas dejar de sentir, de ahogar tus emociones y encontrar la paz que tanto anhelas. Sin embargo, el amor que sientes por ese hombre te ata, te mantiene en una línea cruel entre la esperanza y la desilusión. Estas mujeres del Zodíaco frecuentemente caen los brazos de hombres imposibles. 1. Pisces. Soñadoras e idealistas, las Pisces se enamoran fácilmente de la idea del amor y no de la persona real. Se sienten atraídas por hombres misteriosos e inaccesibles, que les parecen un desafío irresistible. Sin embargo, esta atracción suele ser una ilusión que las lleva a la decepción. 2. Aries. Arrebatadas e impulsivas, las Aries se lanzan de cabeza a las relaciones sin pensarlo dos veces. Les atraen los hombres que las retan y les hacen sentir adrenalina. Sin embargo, esta búsqueda de la emoción puede llevarlas a relaciones tóxicas con hombres que no las valoran. 3. Sagitario. Aventureras e independientes, las Sagitario aman la libertad y no se encadean fácilmente a nadie. Sin embargo, se sienten intrigadas por hombres que son diferentes a ellas, que representan un reto y les ofrecen nuevas experiencias. Esta atracción puede llevarlas a relaciones pasajeras con hombres que solo buscan pasar un buen rato. 4. Escorpio. Intensas y profundas, las Escorpios se entregan por completo a las relaciones y buscan una conexión profunda con su pareja. Sin embargo, se sienten atraídas por hombres inaccesibles al amor, entonces se proponen lograr que cambien. Esta búsqueda del supuesto amor puede llevarlas a relaciones insanas con hombres que no son capaces de darles la estabilidad que necesitan. 5. Libra. Diplomáticas y armoniosas, las Libra buscan el equilibrio en todas las áreas de su vida. Sin embargo, se sienten atraídas por hombres que rompen con sus convicciones, que son impredecibles y las sacan de su zona de confort. Esta atracción puede llevarlas a relaciones inestables con hombres que no son capaces de ofrecerles nada, ni siquiera sus migajas y ellas terminan justificando sus malos tratos. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario, y no olvides suscribirte a este canal Alex Gordian, y compartir este video con tus amigos.